Tengo mucha hambre y sed. También. Tengo calor. Necesito una bebida fría. Hola. Olé. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Querías pedir de beber? ¿Quiere una taza de helado, por favor? ¿Y tú? ¿Quiere una taza de agua, por favor? ¿De qué sofrante? ¿Entiendes la tierra de español? Sí. Profesora Lili es muy inteligente y ordenada. La clase de español es muy divertida para aprender. Aquí está bebidas. ¿Qué deseas ir de el prato principal? Quisiera el arroz con pollo. Quiero el espagueti con pan y una ensalada. Muy bien. La comida está rica. Es muy deliciosa. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué deseas ir de la comida? Aquí está la comida. Muy bien. Los platos principales. Pues el arroz con pollo y el espigueti con pan y ensalada, Wayne probé. Señorita, me falta un atenedor. Señorita, me falta una cerveza. Les traigo una cerveza y un teledor franco. Gracias. ¿Cómo está la comida? Muy deliciosa. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal!